Hola chicos, vamos a descubrir cómo utilizar de forma correcta el punto y coma y los puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Tanto el punto y coma como los puntos suspensivos son signos de puntuación. Y si nosotros en una oración, en una redacción, utilizamos los signos de puntuación de forma incorrecta, nos va a salir un churro. Vamos a aprender a utilizarlas de forma correcta, para que nadie tenga queja de nuestros textos. ¿De acuerdo? Empezamos por el punto y coma. El punto y coma tiene una pausa. Menor que el punto, pero mayor que la coma. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza el punto y coma? Para tres cosas principalmente. Primera, separar los elementos de una enumeración de una lista, cuando ya hay alguna coma. Nosotros, coma, si hace bueno, coma, iremos en bicicleta, punto y coma. Vosotros, coma, en coche, si queremos alargarlo más, punto y coma. Ellos, coma, se quedarán en casa. ¿Vale? Separamos los elementos de una enumeración, cuando ya hay comas. ¿Para qué más se utiliza? Se utiliza también antes de las expresiones, sin embargo, o no obstante. Siempre que sirva para hacer contraste. ¿De acuerdo? Une oraciones, fíjate. Alguien dicho que hará mal tiempo, punto y coma. No obstante, coma, llevaremos el bañador. Son dos oraciones que están unidas. Pues bien, ponemos el punto y coma para indicar esa relación que tienen. ¿De acuerdo? Y también se utiliza el punto y coma para separar dos oraciones, cuyos significados estén relacionados, pero que no sean contrarios. Siempre me levanto temprano, punto y coma. Me encanta madrugar. Tiene que ser un significado bastante cercano. ¿De acuerdo? Ante la duda, usa el punto. Eso también te lo digo. ¿Y los puntos suspensivos? Pues para indicar que una enumeración, que un listado no está completo, practica baloncesto, fútbol, tenis, golf, puntos suspensivos. Aunque también podemos escribir etc, etc. Y los puntos suspensivos también los podemos utilizar para indicar sorpresa, misterio o suspense. Entré en la habitación y puntos suspensivos. Los abuelos habían vuelto. El profesor entregó las notas y puntos suspensivos. Depende de lo que hayas estudiado, te puedes imaginar el final. ¿Practicamos un poco con esto? Venga. Vamos a ver si sabemos reconocer el punto y coma y los puntos suspensivos. ¿Qué signo de puntuación se utiliza para indicar sorpresa, miedo o suspense? Exclamación, interrogación o puntos suspensivos. Suspensivos. ¿Cuál de las siguientes oraciones está bien puntuada? A la fiesta irá mucha gente, coma, Ana, coma, Elena, coma, Laura, punto, Dani. Mucha gente los puntos, Ana, coma, Elena, coma, Laura, coma, Dani. Irá mucha gente los puntos, Ana, Elena, Laura, Dani. ¿Sabes cuánta gente irá? ¿No? Pues puntos suspensivos. Última. ¿Delante de qué expresiones escribe siempre punto y coma? Para relacionar oraciones. Pero y sin embargo, o y no obstante, no obstante y sin embargo... La última. No era difícil, ¿verdad? Repasamos. El punto y coma indica una pausa menor que el punto y mayor que la coma. Se utiliza para separar elementos de una enumeración, antes de sin embargo y no obstante, o para separar dos oraciones muy relacionadas. Los puntos suspensivos, tres puntitos seguidos, se utilizan para indicar que una lista no está completa o para expresar sorpresa, misterio. ¿Queda claro? Hasta pronto.